La que paga ganar, 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 la que paga ganar. Hola, muy buenas noches, le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. Llegó a Supergiros la K Millonaria de Colombia, cada 5 minutos gana hasta 462 millones de pesos, para que giros cuando hay Supergiros. Y a Colombia llegó Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son más de 237 mil millones de pesos en premios, encuéntralo en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo, autoriza Col Juegos. Este es el sorteo 3.887 de La Fantástica, autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y William Ballesta del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 5531. Juguemos la Fantástica y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente apresadas y certificadas por nuestros delegados. La ñapa continúa con Supergiros, gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tus Supergiros más cercano o tu mejor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones, vigilado y controlado de tu suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 7. En la segunda balota tenemos el número 0. Nuestra tercera balota es la número 9. En la cuarta y última balota, el número 1. 70-91. 70-91 es nuestro número ganador en esta noche de viernes 1 de julio de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Fantástica. Desde el municipio de San Brano, en el departamento de Bolívar. Y les contamos que cayó Superastro Millonario. Por eso, en Galera, felicitamos al afortunado ganador de 282 millones de pesos. Supergiros haciendo felices a más colombianos. Nosotros nos vemos mañana a la 1 de la tarde en nuestro próximo sorteo. La Fantástica, la que pueda ganar. Feliz noche para todos.